Hola queridos amigos de la Corporación Cultural de la Reina, espero que estén todos muy bien. Me presento, mi nombre es Julio Ibarra y soy ilusionista, mago y lo mejor que esta tarde, noche, mañana, no sé qué hora me estén mirando, voy a sorprenderlos a todos desde aquí, de mi teatro mágico de aprendemagia.cl. En este teatro mágico la idea es que todos podamos disfrutar de lo mejor de la magia y la ilusión. Y tengo varias sorpresas preparadas para todos ustedes el día de hoy. Yo me imagino que ya han visto algunas cosas y con esta espero dejarlos a todos ustedes con la boca abierta. Yo creo que sí. ¿Les parece que empecemos? ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas mágicas preparadas para todos ustedes el día de hoy. Atención, tengo esta caja con su respectiva tapa que vamos a dejar acá sobre la mesa. Y esta caja en su interior tiene algo muy especial, que es un cubo, un cubo negro con puntos naranjos por todos lados. Una caja negra con puntos naranjos y adicionalmente a eso tengo esta caja que está absolutamente vacía, sin nada en su interior. Lo mejor de esto es que si yo tomo esta caja con puntos naranjos y tomo esta otra caja, cuando guarde la caja de puntos naranjos dentro de esta caja, no pasa nada. ¿Por qué? Porque para que suceda algo imposible me tengo que concentrar. Atención, para hacer este juego obviamente necesito la ayuda y la colaboración de todos ustedes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Manos en la sien! Así. Deditos aquí en la sien. Esto que está acá y van a empezar a concentrarse y a mandar todas sus vibras mágicas para acá, para el teatro. Y miren, voy a tomar la caja, voy a tomar la otra caja, voy a guardar una caja dentro de la otra claramente, cosa que todos ustedes puedan ver como esta caja queda dentro de la otra. Y ahora sí, necesito que se concentren y manden todas las energías, rápidamente. Así. Eso, muy bien. Ahí estoy sintiendo, sí, estoy sintiendo muy bien tu energía, está perfecta. Eso. Muy bien. Listo, miren. Un chasquido y hasta solo ese chasquido para que la caja se convierta en una bola. ¡Wow! Miren qué imposible esto. Yo creo que es uno de los mejores juegos de magia que me sé. ¡Ah! Estoy viendo. Miren, acérquense, 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 porque estoy viendo que ustedes están poniendo una cara como de extrañeza, ¿no? Sí. Están diciendo, señor mago, queremos ver dentro de la caja. ¡No! Dentro de la caja no hay absolutamente nada. ¡Ah! ¿Están pensando que hay algo dentro? Sí, les voy a tener que contar la verdad. Dentro de esta caja hay algo. Miren, acérquense para que lo vean bien, porque dentro de la caja hay un número 5. Y no es solo un número 5, sino que es un dado completo que está dentro de esta caja, con lo cual es imposible que hubiera cualquier tipo de número de dado ni de nada y la magia ocurre aquí frente a todos ustedes. ¿Les gustó? Sí, yo sé que sí, que los dejé con la boca abierta. Me imagino que sí. Y están totalmente sorprendidos, ¿no? ¿Sí? Eso. Muy bien. Miren, vamos a dejar esto un poco al lado. Vamos a sacar esto por aquí y vamos a hacer otra cosa para sorprenderlos a todos ustedes. ¿Les parece? Para hacer este juego, que voy a hacer a continuación, necesito la ayuda y la colaboración de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ocupar esto que está aquí, que es una especie como de... ¿Cómo le dirían a ustedes a esto? Un bloc, ¿no? Este va a ser un bloc donde en este bloc yo voy a escribir algo, pero todavía no. Dentro de un ratito más. Atención, vamos a dejar este bloc por aquí. ¿Sí? Y voy a tomar estos otros dados. Ya que estaba haciendo juegos de magia con dados, he traído estos seis dados de color rojo y además una baraja de cartas. Algo que todos los magos utilizan. Lo mejor que esta baraja de cartas es una baraja de cartas completamente normal con todas sus cartas mezcladas. Si es que alguien no cree en eso, obviamente, voy a mezclar para que todos vean cómo se mezclan las cartas. Esta mezcla que estoy haciendo sobre la mesa se llama mezcla americana, donde cada una de las cartas se caen incluso y se imbrican unas con otras. Vamos a tomar la carta que se nos cayó porque todas las cartas sirven para hacer este juego de magia. Atención, cartas mezcladas a la americana. Así. Hay otro tipo de mezcla. Por ejemplo, esta mezcla que se hace así, se llama mezcla en las manos. ¿Sí? Mezcla en las manos. Así. Hay otro tipo de mezcla que se hace, que es la mezcla china. La mezcla china, ¿cómo se hace? En dos abanicos así y se mezclan los dos abanicos claramente y todo queda muy, pero muy mezclado. Pero, ya que está todo mezclado, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer esto, vamos a hacer una predicción en mi bloco. Entonces, aquí voy a colocar un signo de interrogación y vamos a colocar mi predicción acá. Me voy a concentrar. Sí, ya lo tengo. Creo que sí. Creo que podría ser así. Esta va a ser mi predicción. La voy a dejar acá hasta el final del juego. Lo mejor, que nadie se va a acercar a esa predicción. Y para hacer la predicción es muy simple. ¿Cómo se hace? Adivinen. Claro, para hacer este juego, lo único que ustedes tienen que hacer es hacer algo de magia. Pero, lamentablemente, como no tenemos a nadie que nos ayude, voy a ocupar los dados que están sobre la mesa. ¿Les parece? Miren. Entonces, para hacer este juego muy simple, lo único que tienen que hacer es tomar los dados. Voy a tomar cinco dados. Sí, cinco dados. Y los voy a lanzar. Atención. O mejor, cuatro dados. Cuatro dados. Para que sea aún más... O mejor, tres dados. Tres dados. No, cuatro. Cuatro. Vamos a lanzar. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a salir cinco. Intentemos que no se repita el número, ¿no? Miren, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Este perfecto. Está bien. Trece. Vamos a utilizar el número trece para hacer el juego. Atención. Voy a tomar desde acá trece cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Si yo les pregunto a ustedes que están en su casa ahora. ¿Cuántos suman los dígitos de trece? Pueden tomar una calculadora, pueden sacar los dígitos de trece. ¿Saben cuántos suman los dígitos de trece? El uno y el tres suman cuatro. Así es. Los dígitos de trece suman cuatro y voy a tomar desde aquí cuatro cartas. Una, dos, tres y cuatro. Esta es la carta seleccionada. ¿Sí? Atención. Pueden haber seleccionado cualquiera de estas cartas, pero eligieron la carta que está aquí sobre la mesa. ¿La quieren ver? Yo la voy a ver. ¿La ven bien? ¿Sí? ¿Sí? Esta es la mejor parte. Esta es la carta que fue elegida de manera al azar. Si yo tomo esta aquí, mi predicción, aunque no lo crean, la carta seleccionada por ustedes coincide exactamente con la predicción. Justamente, seis de pitas. ¿Me gustó? ¿Sí? Qué bueno. Ya sabía que me iba a gustar y los iba a sorprender. Qué increíble juego de magia hemos presentado con esta baraja de cartas que espero que haya sorprendido a todos ustedes, por supuesto, en la comodidad de su hogar. Pero queda aún más. Queda aún más magia. Atención, miren. El siguiente juego que vamos a hacer, espero que los deje con la boca abierta a todos los que me están mirando en su casa. Porque este juego necesita mucha concentración. Miren, acérquense porque les voy a mostrar un elemento que yo traje aquí. Miren, miren esto. Muy de cerquita, miren, bien cerquita, bien cerquita, bien cerquita. Aquí tengo una cajita de fósforos con muchos fósforos en su interior. Pero lo más importante que tiene esta cajita de fósforos es que con ella podemos hacer un increíble juego de magia con el poder de la mente. Miren, mucha atención, lo que voy a hacer a continuación. Cierro la cajita con todos sus fósforos en su interior. La giro hacia el otro lado. Le doy un chasquido y me concentro. De hecho, voy a colocar la mayor cantidad de concentración que pueda, miren. Aún más. Ahí está. He logrado que todos los fósforos se llenen de energía y cada uno se quede pegadito, pegadito con el otro. Uno con el otro. Pero miren, la única forma de demostrar eso es haciendo lo que todo el mundo quiere que yo haga a continuación. Abrir la caja. Atención, vamos a abrir la caja lentamente y vamos a sacar todo el cajón con dos deditos. Así. Y si se fijan, aunque no lo crean, todos los fósforos han quedado levitando en el aire. Miren, atención, están completamente... ¡Epa! Están todos levitando. Pero miren, si me desconcentro hago así... ¡Hop! Todos los fósforos ya caen y quedan todos separaditos unos de los otros. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espero que sí porque este juego que les acabo de mostrar ahora se los voy a enseñar para que sorprendan a todos sus amigos y, por supuesto, dejen con la boca abierta a sus familiares con este increíble juego de magia. Lo único que necesitan es una caja de fósforos. Muy importante, si van a hacer este juego, háganlo con la supervisión de un adulto. No hay que prender nunca los fósforos, ¿sí? Lo importante es hacer el juego de magia con los fósforos. ¿Se acuerdan la otra vez que les dije que cada juego de magia necesitaba una preparación? Este juego también necesita una pequeña preparación y esa preparación es muy simple y se las voy a enseñar a continuación. Los materiales para hacer este juego son los siguientes. Como siempre vamos a ver los materiales en pantalla y es solamente una caja de fósforos. ¿Qué más simple que una caja de fósforos como la que tengo aquí en mi mano? Esta caja de fósforos nos va a servir para hacer el juego de magia. ¿Y cuál es la preparación? Recuerden que tienen que hacer una preparación y esa preparación tiene que ser escondido sin que nadie los vea. Lo único que tienen que hacer es abrir la caja de fósforos, tomar un solo fósforo de todos y ese fósforo lo que van a hacer es colocarlo en sentido diagonal al resto de los fósforos así. Y van a hacer presión un poquito con la misma caja, de esta forma. Cosa que si ustedes dejan el fósforo así, la caja al dar la vuelta no pasa absolutamente nada. Y esta caja tal cual, con mucho cuidadito, lo van a guardar, sin que se salga, dentro de la caja principal. O sea, van a dejar el fósforo así medio en diagonal. Y con cuidado, la caja la van a guardar en su caja original de esta forma. Ahí. Lo importante es que ustedes puedan mostrar que están todos los fósforos antes de empezar y que suenan. Acá es muy importante, ¿por qué? Porque si ustedes se fijaron, antes de comenzar, yo mostré todos los fósforos y me acerqué para que los vean muy de cerca porque eso es uno de los primeros pilares que tiene este juego sorprendente. Que los fósforos siempre se ven en la caja. Y aparte, el otro pilar fundamental, miren, acérquense para que lo escuchen. Es el sonido de todos los fósforos. Y eso demuestra que los fósforos no están pegados los unos con los otros. Con esas dos corroboraciones, ustedes lo que pueden hacer es decir, miren todos los fósforos que están adentro y escúchenlos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es mostrar todos los fósforos que están en el interior de la caja. Y aparte de eso, hacerlos sonar para que se vean que están todos despegados. Cuando cierran la caja, le dan los pases mágicos, pases mágicos. La giran y se la colocan, en este caso, en la frente para darle toda su energía. Y en ese momento, con mucho cuidado, lo que tienen que hacer es lentamente sacar la cajonera de dentro de la caja de fósforos. Despacito. Cuando ustedes saquen la cajonera, lo que van a lograr es que todos y cada uno de los fósforos, quizás caen algunos. Podría pasar que cayeran algunos, que eso le da más realismo al juego. Y si se fijan, traten de mirar por abajo. Acerquense, acerquense, acerquense. Se los voy a intentar mostrar para que lo vean. Si se fijan, todos los fósforos están trabados con el fósforo que está en diagonal. Y ustedes con sus dos dedos tienen que ese fósforo estarlo firmando. ¿Por qué? Porque llegado el momento cuando ustedes quieran terminar el hechizo, dan un pase mágico. Y cuando den ese pase mágico, lo que tienen que hacer es hacer presión por donde está ese fósforo. Dan el tecido y apretan. Y cuando ustedes apretan, lo que logran es que caiga el fósforo y se caigan todo el resto de los fósforos, mostrando que no hay absolutamente nada que esconder. ¿Les gustó? Este juego de magia es importante que siempre lo hagan bajo la supervisión de un adulto, porque tiene elementos peligrosos. Nunca vayan a prender los fósforos. El objetivo de este juego es hacer algo sorprendente con una caja de fósforos cualquiera que pueden tener en su casa. ¿Les gustó? ¿Sí? ¡Eso! ¡Qué bueno! Desde acá escucho sonrisas y sus aplausos, lo cual me llena de energía para poder seguir con estas cápsulas especiales de magia que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, queridos amigos, desde aquí de mi teatro aprendemagia.cl, me despido y les mando un gran abrazo. Recuerden que mi nombre es Juli Barra y estoy feliz de poder acompañarnos en este maravilloso mundo de la magia. Les mando un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau, chau!